Hola, ¿cómo están? Les quiero mostrar cómo hice yo este amigurumi de Taylor Swift. Mide unos 20 centímetros de alto y vamos a ver los materiales y el paso a paso. Vamos a usar hilo de algodón de 6 cabos o semigrueso, o un material del mismo grasor, de los colores más parecidos. También una aguja del número 3, ojitos de seguridad, yo usé del número 8, una aguja lanera, un ganchito para marcar las vueltas y unas tijeras. También para bordar los ojos vamos a usar hilo fino o de 3 cabos, o un material del mismo grosor, blanco y negro. Vamos a empezar con la cara, con la cabeza. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico, agarrando el hilo así, rodeándolo por nuestros dedos, lo trabamos y sacamos este hilo de arriba. Ahora, dentro vamos a hacer los puntos en forma de X, en este canal siempre hacemos el punto B, o lo conozco como el punto B, que es así, agarrando el hilo así, y después sacando más hilo de la misma forma. Pero en, por lo menos el cuerpo, vamos a usar esta forma de hacer los puntos. Pasamos la aguja por arriba, en la primer pasada, y ahora sí, por abajo en la segunda pasada. Así vamos a hacer los puntos, esto lo hace un poquitito más apretado, así que apenas, pero un poquitito, puede llegar a cambiar, como se termine viendo al final. Así que vamos a hacer dentro 6 puntos bajos. Cuando tenemos los 6, vamos a agarrar el extremo más corto y ajustar. Cuando tenemos así, vamos a pasar a la vuelta 2. Vamos a ir a este primer punto que tenemos, y lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto. Para hacer un aumento, vamos a hacer 2 puntos bajos, dentro de un mismo punto. Ahí ya hicimos 1 en el primer punto, ponemos el ganchito, y en el mismo punto hacemos otro punto bajo. Ahí tenemos listo un aumento, y tenemos que repetirlo por toda la vuelta. Un aumento en cada punto. Nos tienen que quedar al final 12 puntos bajos. Así nos tienen que ir quedando. Entonces, vuelta 3, sacamos el ganchito, Vamos a hacer 1 punto bajo. En este primer punto que tenemos. Ponemos el ganchito. Y ese punto lo dejamos así como está. Pasamos al siguiente y hacemos un aumento. Tenemos que ir haciendo esto, tenemos que repetir esto por toda la vuelta. 1 punto bajo, 1 aumento, 1 punto bajo, 1 aumento. Por toda la vuelta. Lo que tenemos que ir haciendo a partir de ahora para hacer los aumentos, es agregar 1 punto bajo entre aumento y aumento en cada vuelta. Ya van a ir viendo igual, pero es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, vuelta número 4, vamos a empezar con un aumento. Recuerden que yo siempre varío la forma en la que empiezo los aumentos para que no se forme un hexágono y se forme un círculo. Si hacemos los aumentos en el mismo lugar, se forma un hexágono y no queda muy bien. Y hacemos 1 aumento y 2 puntos bajos. Y esto lo repetimos por toda la vuelta. 1 aumento, 2 puntos bajos, 1 aumento, 2 puntos bajos. Así nos tiene que ir quedando. Vuelta 5, para no hacer el aumento en el mismo punto donde hicimos el aumento en la vuelta anterior, vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Como acá hicimos el aumento, lo vamos a pasar haciendo los 3 puntos bajos. En el anterior hicimos 2 puntos bajos entre aumento y aumento. En esta vuelta tenemos que hacer 3. Y lo vamos a empezar haciendo entonces 3 puntos bajos. Y aumento. 3 puntos bajos y 1 aumento. 3 puntos bajos y 1 aumento. Vamos a repetir esto por toda la vuelta. Así nos va quedando. Vamos a hacer 2 vueltas más con aumentos. En esta vuelta entonces, para no hacer el aumento tan cerca, tan encima del aumento anterior, lo que vamos a hacer es, tenemos que hacer en esta vuelta 4 puntos bajos y 1 aumento. Entonces, vamos a empezar con 2 puntos bajos y 1 aumento. Y ahora sí, repetimos 4 puntos bajos y 1 aumento, 4 puntos bajos y 1 aumento. Esto lo repetimos hasta llegar al final de la vuelta. Así nos va quedando, ven que no se forma nada hexagonal, sino que se forma todo redondo. Y ahora en esta última vuelta con aumentos, vamos a empezar con un aumento. 1 aumento, 5 puntos bajos y 1 aumento, 5 puntos bajos y 1 aumento, 5 puntos bajos. Hasta que nos quede este círculo de 42 puntos bajos. Cuando tenemos hasta acá, lo que vamos a hacer son vueltas donde solamente vamos a hacer puntos bajos. O sea, no vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 8 vueltas seguidas donde solamente vamos a hacer puntos bajos, sin aumentos. Y hacemos esto por 8 vueltas seguidas. Y nos tiene que quedar algo así. Ven como se nota la forma de la cabeza, la forma circular ya. Ahora lo que tenemos que hacer es disminuir hasta cerrar. Para hacer las vueltas con disminuciones vamos a usar la misma técnica que con los aumentos. No hacer la disminución en el mismo punto de la disminución anterior. Entonces, vamos a empezar esta vuelta con una disminución. Para hacerla vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto bajo normal agarrando hilo de un punto y antes de pasar más hilo vamos a agarrar hilo del otro punto. Y ahora cuando tenemos estos 3 hilos los sacamos y convertimos esos 2 puntos en 1 solo. Y ahora es lo mismo que hacemos con los aumentos. Hacemos en esta vuelta 5 puntos bajos. Y repetimos por toda la vuelta una disminución 5 puntos bajos. Una disminución 5 puntos bajos. Hasta llegar al final de la vuelta. Repetimos esto. Y así lo vamos a ir cerrando. En esta vuelta entonces como la anteúltima vuelta con aumentos tenemos que hacer 4 puntos bajos y una disminución. Pero para que no se pise con la disminución de la vuelta anterior vamos a empezar con 2 puntos bajos. Una disminución. Y ahora sí seguimos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución. 4 puntos bajos y una disminución. Hasta llegar al final de la vuelta. Ven como se va cerrando, se va disminuyendo. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos. Y una disminución. Y esto lo repetimos por toda la vuelta. 3 puntos bajos y una disminución. 3 puntos bajos y una disminución. Seguimos disminuyendo. Esta vuelta la podemos empezar con una disminución. Ponemos el ganchito y seguimos con 2 puntos bajos. Una disminución, 2 puntos bajos. Una disminución, 2 puntos bajos. Lo repetimos por toda la vuelta. Una vez que llegamos hasta acá, vamos a hacer una pausa para poner los ojitos y bordar los detalles necesarios. Yo puse los ojitos. Yo puse los ojitos después de la vuelta 11 en esta línea entre 7 puntos bajos. Siempre los pongo a ojo, pero a veces me preguntan en los comentarios, entonces lo cuento para decirles exactamente dónde los puse. Los trabamos y podemos ahora bordar el detalle de los ojitos o lo podemos hacer al final. Yo lo voy a hacer ahora. Vamos a agarrar estas 2 tiras de hilo y vamos a empezar con la parte blanca. Que como el color que usé para la piel es bastante clarito, no se ve tanto, pero le agrega un detalle lindo al costado. Lo vamos a hacer en este ojo. Con nuestra aguja lanera, lo más fina que encontremos, pero donde entre un hilo fino, la más puntiaguda que sea lanera, vamos a enhebrar nuestro hilo. Y lo que vamos a hacer es marcar imaginariamente el punto de abajo, el de arriba y el del costado, del lado de afuera. Cuando visualizamos estos 3 puntos, lo más cerca del ojo posible, sacamos el hilo de adentro hacia afuera, del lado de arriba o de abajo. Sin que se salga, sin que se salga la punta. Lo metemos en el punto del costado y lo sacamos en el punto de abajo, no necesariamente de un solo viaje, digamos. Yo lo saqué en el punto más cercano donde lo podía sacar y ahora lo acomodé, lo volví a sacar lo más cerca del ojo posible. Y lo volvemos a meter en este punto del medio, del costado. Y ahora sí, lo sacamos por arriba y así de fácil se hace la partecita blanca. Yo lo hago siempre en todas las caritas que hago porque le da como un toque más expresivo a la mirada. Yo les recomiendo que lo hagan en todos los amigurumis que hagan o en la mayoría. Y pasamos ahora con el hilo negro a hacer la parte de arriba, la pestaña o la parte que sea esa. Esto es una línea recta. Se dobla porque sigue el camino del ojo, pero es una línea recta la que se hace. Entonces, metemos la aguja por adentro y la vamos a sacar a un costadito de donde pusimos el hilo blanco, bien cerca del ojo. No tan arriba del ojo, sino más bien en un costadito. Y lo volvemos a meter, esto es opcional para donde quieren que apunte la mirada, yo la hice un poquito para abajo. Un punto alejada del ojo, acá. Un punto de distancia en cada ojo. Y también, así está listo el ojito. Ahora hacemos un doble nudo en la parte de adentro y cortamos el hilo. Se usa muy poquito hilo, cambia mucho la mirada y es muy fácil de hacer. Y se pueden hacer muchos estilos, se pueden hacer también varias pestañas. Y ahora vamos a rellenar para seguir disminuyendo. La nariz, sí, la hacemos a lo último, aunque también es opcional como lo de los ojos. Entonces, vamos a seguir disminuyendo. Y en esta vuelta vamos a empezar con un punto bajo. Y seguir con una disminución. Y repetimos esto por toda la vuelta. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Hasta llegar al final de la vuelta. Cuando tenemos así, vamos a hacer la última vuelta con disminuciones. Y ya terminamos la cabeza. Bueno, todavía no. Falta un paso más. Entonces, en esta vuelta vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Sin puntos bajos en el medio. Vamos a hacer una disminución atrás de la otra. Cuando llegamos hasta acá, lo que vamos a hacer, cuando nos quedan estos 6 puntos bajos, es terminar en este punto de al lado, con un punto deslizado. Y vamos a cortar el hilo dejando una tira un poco larga. Esta la vamos a usar para cerrar este agujero, esto que nos queda acá. Entonces, cuando lo tenemos así, vamos a enhebrar este hilo en nuestra aguja lanera. Y vamos a pasar la aguja, por cada uno de estos 6 puntos que tenemos. Por cada uno vamos a pasar la aguja, pero en vez de agarrar el hilo, agarrando así los 2 hilos, en vez de agarrar así, vamos a agarrar solo el hilo que está del lado de afuera. Ahora, un solo hilo vamos a agarrar, de estos 2, y vamos a pasarlo por esos 6 hilos que tenemos ahí. No es necesario ir ajustando en este momento, lo podemos hacer más bien suave. Cuando pasamos por los 6, ahora sí, despacito, ajustamos para cerrar. Y ven que se cierra solo estos 6 puntos que nos quedaron, y ya están cerrados. Ahora, vamos a ir a este hilo que tenemos acá, para atar el hilo, y que ya quede fijo, y que no se desate, y que quede completamente terminada la cabeza. Una vez que hicimos el nudo, vamos a esconder el hilo dentro del tejido. Lo vamos a meter por acá, por esto que acabamos de cerrar, y lo vamos a sacar por cualquier lado del costado, porque esto ahora lo vamos a cortar, para que quede justamente adentro del tejido. Ahora, con este hilo que nos quedó, podemos bordarle la nariz. Con este mismo hilo que nos quedó, le vamos a dar varias pasadas al centro de la nariz. Marcamos bien donde queremos que vaya nuestra nariz, en mi caso, desde este punto, a este de acá. Y metemos la aguja por un lado, que no sea ninguno de estos dos. Por ejemplo, este del medio. Sin que se salga. Y le damos varias vueltas. Yo le di unas tres o cuatro vueltas. Depende de qué tan grande por ahí quiera la nariz, esto es opcional. Y es a gusto de cada uno, pero cuando se decidieron y terminaron, volvemos a sacar la aguja por donde está la otra tira de hilo. Y hacemos un doble nudo. Y ahora estos dos hilos, los vamos a esconder dentro del tejido. Con la aguja lanera o con la aguja de crochet. Lo metemos por un costado, por cualquier lado. Y pasamos los dos hilos. Y estos dos hilos, ahora los cortamos. Y ya está terminada la cabeza. Falta ahora que vamos a hacer el pelo o el cabello. Para hacer el pelo, vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacer cadenas. Vamos a agarrar el hilo que vamos a usar para el pelo. Y vamos a hacer un nudo para empezar a hacer cadenas. Esta es mi forma de empezar las cadenas. Agarrando así el hilo. Le doy una vueltita. Y paso el hilo. Y vamos a hacer 28 cadenas. 28 cadenas. 28 cadenas. Así. 1, 2, 3. Y hacemos 28 cadenas. Ahora, para hacer el pelo, vamos a hacer el punto en B. No lo vamos a hacer en X. Igual también vamos a hacer puntos medios, que ahora van a ver. Pero no es necesario agarrar la aguja y pasar el hilo como lo hicimos con la cara, con la cabeza. Cuando tenemos las 28 cadenas, vamos a trabajar ahora con puntos medios. Para hacer un punto medio, vamos a enredar el hilo en la aguja. De esta forma no. Como venimos haciendo no. De esta. Enredamos el hilo. Y vamos a dejar de lado la última cadena que hicimos y la anteúltima. Pasamos a la tercera. Y ahí empezamos a hacer los puntos medios. Enredamos el hilo. Metemos la aguja en esta cadena, en esta tercera cadena. Sacamos hilo. Y cuando tenemos estos tres hilos, agarramos otra vez y sacamos los tres juntos. Así se hacen los puntos medios. Yo lo conozco como punto medio. Y hacemos un punto medio en el mismo lugar. Y en el siguiente hacemos lo mismo. En cinco aumentos tenemos que hacer con puntos medios. Cinco aumentos seguidos. Hacemos el tercero. Hacemos el tercer aumento. Cuatro aumentos. Y cinco aumentos. Con puntos medios. Este es para darle como un rulito al final del pelo. Como una onda. Y ahora hacemos puntos medios en cada cadena. Pero sin aumentos. Un punto medio en cada cadena. Solo en los primeros cinco hacemos aumentos. En todas las demás solo hacemos un punto medio en cada cadena. Un punto medio en cada cadena. Ya. Y ya. La cadena. Y ya. así nos tiene que quedar el primer rulo no sé cómo le dicen a los mechones de pelo en su país pero esto es como un mechón de pelo entonces ahora vamos a volver hasta la punta o sea, vamos a hacer puntos hasta llegar de nuevo al otro lado lo vamos a hacer con puntos bajos levantamos con una cadena damos vuelta el pelo y van a ver que tienen acá donde iría el punto bajo iría en estos dos puntos pero vamos a hacer los puntos bajos agarrando sólo el hilo que está más lejos nuestro este que está acá metemos la aguja entonces por el medio de esos dos hilos y ahí es donde vamos a hacer los puntos bajos puntos bajos normales punto B y hacemos puntos bajos en total hacemos 21 puntos bajos que sería en realidad hacer puntos bajos hasta antes de llegar a los aumentos que hicimos con los puntos medios pero para contarlo son 21 puntos bajos hasta acá ahí ya empiezan los aumentos así que hasta acá hacemos puntos bajos ven como haciendo los puntos bajos donde los hicimos genera como una textura de un lado del otro no porque es del lado de adentro pero de este sí ahora vamos a hacer 7 cadenas estas 7 cadenas son como otro rulito que vamos a hacer otro mechón de pelo que vamos a hacer entonces damos vuelta al tejido y de nuevo a partir de la tercera cadena vamos a hacer primero 5 aumentos con puntos medios a partir de esta tercera cadena entonces hacemos un aumento con puntos medios 1, 2 aumentos, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 y 5 aumentos y ya llegamos a la parte donde están hechos los puntos bajos y vamos a hacer hasta llegar al otro lado agarrando todo el hilo no como hicimos con los puntos bajos vamos a hacer entonces un punto medio en cada punto hasta llegar al otro lado como hicimos al principio y esto lo vamos a repetir hasta tener 3 mechones de pelo hasta tener esto 3 mechones juntos vamos a hacer 2 como estos 2 pedazos de pelo, 2 porciones de pelo con 3 mechones cada uno acá tenemos 1 y cuando lo terminamos terminamos con punto deslizado y cortamos dejando una tira un poco larga entonces como este hacemos 2 iguales estas son las 2 partes de adelante y vamos a hacer una más igual pero con 4 mechones que es la parte de abajo, la parte de atrás así es como va ubicada más o menos después les voy a mostrar cómo coserlos pero ven que de un lado tiene un poco de textura para hacer como si fuera pelo y ahora vamos a hacer el flequillo que es por ahí un poco más rápido vamos a hacer 6 cadenas y también vamos a trabajar con puntos medios entonces enredamos el hilo y a partir de la tercera cadena hacemos 1 punto medio en cada cadena hasta llegar al final que serían 4 4 puntos medios 2 puntos medios 3 y 4 y repetimos hasta tener 6 mechones 6 cadenas y 4 puntos medios a partir de la tercera cadena 6 cadenas y 4 puntos medios lo repetimos entonces hasta tener 6 pedacitos de pelo 6 de estos mechones que estamos haciendo ven como se va formando el flequillo y así está listo ya está terminado terminamos entonces de pasar el hilo como hicimos con el pelo anterior lo cortamos y lo terminamos de pasar así es como lo vamos a acomodar tenemos que tener 2 de los costados 1 de atrás y al flequillo vamos a empezar cosiendo la parte de atrás la que tiene 4 mechones desde donde cerramos el anillo una línea más para abajo y esto recto esto lo podemos coser solo en esta línea de en esta línea donde están los alfileres podemos darle una pasada solo acá podemos también coser todo lo demás pero eso también a mí me gusta hacerlo al final cuando tenemos cosida esta parte ven que esto se levanta vamos a agarrar las dos partes que son iguales y vamos a acomodar una de ellas del lado de la textura para afuera y vamos a coser esta parte y esta parte hasta acá y después les digo como coser la unión del pelo cosimos esta parte entonces y esta de acá y ahora para coser esto vamos a agarrar este hilo de acá y este hilo de acá no vamos a agarrar los dos hilos vamos a agarrar solo el que está más adentro digamos el que está más cerca nuestro esto en realidad es para que se siga generando como esa textura de línea recta cosemos hilo con hilo lo vamos a coser más o menos hasta donde nos parezca hasta donde quede bien cosido y cuando llegamos hasta abajo del todo hasta donde nos gustó lo que vamos a hacer es volver a subir porque si hacemos un nudo ahí y lo cortamos se va a ver del otro lado y no queremos que se vean nudos en nuestro amigurumi siempre hay que tratar de esconderlos ahora en esta parte si podemos ya ir empezando a darle algunas puntadas sobre la piel digamos agarrando la cabeza yo estas puntadas las hice en algunos lugares no lo hice en todo el pelo para que no quede tan firme sino que tenga un poquito de movimiento pero tampoco que se levante el pelo y la deje pelada con darle algunas puntadas en lugares clave queda perfecto y hacemos lo mismo con el del otro lado para coser el flequillo lo cosemos de línea en línea recta y ahí si el flequillo si lo dejé suelto solo cosí donde están los alfileres pero los mechoncitos de los flequillos no los cosí eso queda suelto y así es como queda el pelo ya está terminado todo cosido con sus rulitos al final con su textura con su flequillo y vamos a pasar ahora a hacer el cuerpo para hacer el cuerpo lo vamos a empezar haciendo negro y vamos a hacer un anillo mágico con cinco puntos bajos dentro haciendo el punto que hicimos en la cabeza cuando tenemos los cinco ajustamos en la vuelta número dos hacemos un aumento en cada punto empezamos un poco parecido a la cabeza pero cambia el tamaño y la cantidad de puntos porque empezamos con un anillo mágico con cinco puntos bajos en vez de seis en la vuelta dos en vez de tener doce puntos bajos tenemos que tener diez puntos bajos pero las primeras vueltas igual si son el mismo patrón entonces cuando tenemos así vuelta número tres también como hicimos con la cabeza hacemos un punto bajo y un aumento y esto lo repetimos por toda la vuelta un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento y vamos a hacer una vuelta más con aumentos la última de el cuerpo empezamos con un aumento para no hacer el aumento en la misma vuelta en la que hicimos el aumento en la vuelta anterior y hacemos dos puntos bajos y repetimos un aumento dos puntos bajos un aumento dos puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta que nos tienen que quedar así veinte puntos bajos y ahora vamos a hacer vueltas donde solamente vamos a hacer puntos bajos sin aumentos ni disminuciones vamos a hacer nueve vueltas seguidas en la que solamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto nueve vueltas seguidas y así nos tiene que quedar esta es la parte del cuerpo ya está como tomando forma porque es todo recto y lo que vamos a hacer ahora es una vuelta con disminuciones donde vamos a empezar con una disminución y seguir con dos puntos bajos y repetimos esto por toda la vuelta una disminución dos puntos bajos una disminución dos puntos bajos cuando llegamos hasta acá vamos a cambiar de color a el color de la piel vamos a hacer entonces como si fuéramos a hacer un punto bajo normal cuando tenemos así así dejamos la aguja de traba agarramos el color de la piel para hacer esta parte como del cuello y del lado de adentro hacemos un doble nudo con el color del cuerpo doble nudo o la cantidad de nudos que querramos para que quede seguro cortamos el color viejo y terminamos de pasar el hilo el color se va a ver recién en el próximo punto y ahora en esta vuelta vamos a hacer solo puntos bajos sin aumentos en esta sola vuelta una vuelta sola donde solo vamos a hacer puntos bajos un punto bajo en cada punto y nos tiene que quedar algo así podemos ir rellenando ahora y lo que vamos a hacer ahora es una vuelta con disminuciones donde vamos a hacer una disminución para empezar y tres puntos bajos al final de la vuelta nos tiene que quedar doce puntos bajos una disminución tres puntos bajos una disminución tres puntos bajos y una disminución y tres puntos bajos se repite tres veces porque hacemos tres disminuciones cuando tenemos hasta acá hacemos una última vuelta donde solo vamos a hacer puntos bajos sin aumentos ni disminuciones por una vuelta sola y una vez que llegamos hasta acá ya terminamos el cuerpo vamos a terminar con punto deslizado y cortamos dejando una tira larga este hilo lo vamos a usar para coser el cuerpo a la cabeza lo terminamos de rellenar un poco más si hace falta y lo cosemos bien centrado en el medio de la cabeza todo alrededor lo cosemos todo alrededor y después de hacer un nudo final escondemos el hilo dentro del tejido dentro de la cabeza o dentro del cuerpo lo importante es que siempre el nudo quede escondido y no se vea pasamos a hacer las piernas para hacer las piernas vamos a empezar con hilo marrón para las botitas y empezamos haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos ajustamos y vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto siempre empezamos bastante parecido vuelta 3 un punto bajo un aumento y esto lo repetimos por toda la vuelta así nos tiene que quedar ya terminamos con los aumentos en las piernas lo que vamos a hacer ahora son dos vueltas seguidas donde solo vamos a hacer puntos bajos dos vueltas seguidas este sería como el piecito ahora vamos a hacer disminuciones para cerrar un poco lo que sería justamente el pie y empezamos con una disminución y hacemos un punto bajo una disminución un punto bajo y repetimos esto por toda la vuelta cuando tenemos hasta acá ahora es tejer todo recto todo solo puntos bajos pero vamos a hacer dos vueltas seguidas con marrón primero y después cambiamos de color a negro entonces hacemos dos vueltas seguidas solo haciendo puntos bajos con color marrón así queda lista como la botita el piecito ahora lo que vamos a hacer entonces es cambiar de color como hicimos en el cuerpo para seguir con el pantalón negro cuando cambiamos de color a negro entonces hacemos ocho vueltas seguidas donde solo vamos a hacer puntos bajos con color negro ocho vueltas seguidas y ya casi tenemos lista la piernita así nos va quedando lo que vamos a hacer ahora es rellenar y hacer una vuelta con disminuciones en esta vuelta vamos a hacer una disminución para empezar y seguir con un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución un punto bajo esto se repite cuatro veces por lo que tendremos después que tener ocho puntos bajos finales y así está lista la pierna terminamos como siempre con punto deslizado cortamos el hilo siempre dejando una tira larga porque siempre usamos la tira final para coser siempre le sacamos provecho y hacemos dos iguales esto lo vamos a coser al cuerpo a los costados ven como encaja en esta parte ahí es donde lo vamos a coser lo pueden hacer antes con alfileres lo podemos marcar para ver bien la ubicación porque siempre lo importante es que quede justamente parejas y lo terminamos de coser las dos piernas hacemos un nudo y escondemos los hilos dentro del tejido así es como queda esto igual va a ir todo tapado por el tapado justamente vamos a pasar ahora a hacer los brazos para hacer los brazos vamos a empezar con el color piel vamos a hacer todo con color que usamos para la piel y vamos a hacer cinco puntos bajos dentro del anillo mágico ajustamos vuelta número dos hacemos un aumento en cada punto y una vez que tenemos así vamos a tejer todo recto vamos a hacer quince vueltas seguidas donde solo vamos a hacer puntos bajos por quince vueltas seguidas hacemos un punto bajo en cada punto por quince vueltas así nos tiene que quedar es todo recto el brazo lo que vamos a hacer ahora es rellenar y terminar de coser de tejer perdón vamos a hacer como hicimos con la cabeza para terminar vamos a hacer cinco disminuciones seguidas una disminución al lado de la otra por toda la vuelta cinco disminuciones seguidas vamos a terminarlo tal cual como terminamos con la cabeza cuando no quedan estos cinco puntos bajos que en la cabeza eran seis pero acá serían cinco terminamos con punto deslizado y ahora si hacemos lo mismo que con la cabeza pasamos con nuestra aguja lanera el hilo por cada uno de estos cinco puntos bajos que tenemos solo agarrando el hilo de afuera pasamos entonces la aguja por estos cinco hilos ajustamos terminamos con un nudo igual este hilo no lo vamos a cortar no lo vamos a esconder dentro cuando tenemos así si lo vamos a meter por el centro por donde terminamos de cerrar recién y lo sacamos por un costadito más o menos por una vuelta antes de las disminuciones este hilo lo vamos a usar para coser el brazo al cuerpo y hacemos dos bracitos iguales ahora esto entonces lo cosemos a los costados dándole varias pasadas y cuando terminamos de coser que ya nos gusta como queda escondemos los hilos después de hacer un nudo dentro del tejido y así es como queda ahora vamos a hacer el saco primero vamos a empezar con las mangas del saco se hace por separado para hacer las mangas del saco vamos a hacer 12 cadenas dejando una tira de hilo larga al comienzo porque esta la vamos a usar para coser también hacemos 12 cadenas cuando hicimos las 12 volvemos a la primer cadena que hicimos a esta que está acá y vamos a tejer en espiral como hacemos como si hubiéramos hecho un anillo mágico hacemos un punto en B no como hicimos con la cabeza sino como veníamos haciendo en el pelo y hacemos un punto bajo ponemos el ganchito y hacemos un punto bajo en cada cadena todo lo que quede de saco y de gorrito vamos a hacerlo con punto en B ya no en X o no es necesario si quieren lo pueden hacer ven que se vuelve en espiral como si hubiéramos hecho un anillo mágico así que lo único que hay que hacer ahora son en total esta ya es una vuelta en total 15 vueltas seguidas 14 además de esta donde solo vamos a hacer puntos bajos 15 vueltas en total donde solo hacemos un punto bajo en cada punto y así tenemos lista la manga terminamos con punto deslizado cortando una tira un poco larga que esta no la vamos a usar para coser pero si necesitamos que sea un poco larga para esconderla dentro de la manga con nuestra aguja lanera abrimos un poquito la manga y vamos a llevar nuestro hilo por dentro un par de puntos pasamos uno y mejor si otro más esto va a estar tapado por la manito así que podemos acá hacer un nudo bastante resistente hacemos un nudo o dos varios nudos y cortamos lo más cerca del nudo que podamos pero sin que pueda hacer que se desate el nudo más o menos hasta ahí esto va a estar tapado por la manito así que no se va a ver y queda del lado de adentro hacemos dos mangas iguales y se la ponemos en los brazos podemos ayudarnos con la aguja de crochet por adentro o vamos empujando así de a poquito pero tenemos que lograr meter la manga cuando logramos sacar la manito entonces lo que vamos a hacer es coser todo alrededor del hombro todo alrededor del brazo vamos a coser esto para que no se salga si quieren que el saco se pueda sacar y poner entonces evitamos esta parte no la hacemos pero como es parte del look de taylor en esas fotos que me basé de red a mí me gusta que esté cosido porque va con el look porque abajo tiene solo eso negro por ahí básico pero si le quieren hacer un look lindo y arriba ponerle el saco pueden evitar esta parte de coser las mangas la cosen directamente al saco a la parte como de chaleco que vamos a hacer ahora entonces vamos a empezar nuevamente a hacer cadenas y vamos a hacer 30 un poquito larga porque esta tira después la vamos a esconder como hicimos al final de la manga tiene que ser un poquito larga para que podamos coser fácilmente pero no la vamos a usar para coser hacemos entonces 30 cadenas cuando tenemos las 30 vamos a trabajar en el saco solo haciendo puntos bajos no vamos a hacer puntos medios vamos a trabajar con puntos bajos entonces pasamos a la última cadena que hicimos no pasamos a la anteúltima a esta que está acá y hacemos puntos bajos hasta llegar al otro lado puntos bajos normales también agarrando el hilo como haciendo puntos en B no en X cuando tenemos así entonces cadena para dar vuelta y puntos bajos hasta llegar al otro lado esto lo vamos a repetir en total por 16 vueltas ya tenemos listas 2 hacemos 14 vueltas más haciendo lo mismo puntos bajos hasta llegar al otro lado por 16 vueltas en total así nos tiene que quedar la parte del saco la parte de abajo sería donde llega hasta las axilas hasta abajo de los brazos para hacer la parte de arriba vamos a hacer como este sistema como una torre como con tres picos no sé cómo decirlos esta parte que hicimos es hasta acá hasta esta parte vamos a hacer estos tres picos que tiene estos tres pedazos que tiene empezamos por este del costado donde tenemos el hilo entonces levantamos con una cadena damos vuelta y hacemos cinco puntos bajos en total porque esta cadena que hacemos cuenta como un punto bajo así que en total serían seis pero hacemos cinco además de esa cadena levantamos damos vuelta y de nuevo cinco puntos bajos más de la misma forma que hicimos el comienzo esto lo repetimos por seis vueltas en total ya hicimos dos hacemos cuatro más y así está lista la parte del costado pero lo que vamos a hacer ahora son cadenas vamos a hacer una cadena ahora sí una cadena dos cadenas tres cadenas y cuatro cadenas y hacemos una más para terminar de pasar el hilo cortamos dejando una tira larga ahí nos quedan cuatro cadenas la última no cuenta porque es para ajustar entonces vamos a contar cuatro puntos bajos en esta parte de abajo uno a ver si hace foco ahí se ve mejor uno dos tres y cuatro ponemos el ganchito en el cuarto y entonces contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho en el noveno ponemos el otro ganchito ahora en el medio de estos ganchitos en estos ocho puntos que tenemos vamos a hacer el otro pico la otra parte del medio no sé cómo decirle a estas partes que van creciendo metemos la aguja acá en el medio de los ganchitos pasamos el hilo doble nudo y ahora hacemos esto pasamos el hilo para hacer un punto bajo ahí ya tenemos un punto bajo y hacemos puntos bajos hasta llegar al otro ganchito sin sacarlo hasta llegar al punto antes del ganchito que serían ocho puntos bajos ahora levantamos damos vuelta y otra vez puntos bajos ahora vamos a hacer dos vueltas más pero van a tener disminuciones entonces levantamos con una cadena damos vuelta acuérdense que esto cuenta como un punto bajo entonces en estos siguientes hacemos una disminución dos puntos bajos una disminución y un punto bajo vamos a hacer así un par de disminuciones levantamos damos vuelta y hacemos en el siguiente una disminución en el siguiente un punto bajo y en los dos siguientes una disminución cuando tenemos así hacemos dos vueltas más pero solo haciendo puntos bajos ya nos quedan en total cuatro puntos bajos cuando tenemos así entonces hacemos cuatro cadenas y una quinta para terminar cortamos el hilo y ajustamos y ahora queda hacer ahora vamos a agarrar este hilo que nos quedó de hacer las cadenas del primer extremo con nuestra aguja lanera y lo vamos a coser a esta punta le vamos a dar un par de pasadas y lo vamos a terminar con un nudo vamos a elegir una parte de adentro y una parte de afuera del saco esta va a ser mi parte de adentro donde van a ver un par de nudos como este por ejemplo hay que poner un lado fijo para que sea el lado de adentro para hacer ahí los nudos y que no queden de ambos lados lo mismo con este hilo del comienzo vamos a hacer más o menos un par de puntos y lo escondemos vamos a hacer entonces el otro extremo pasamos el hilo en el extremo justamente y lo atamos como hicimos en la parte del medio doble nudo y de ahí empezamos a hacer los puntos bajos y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer extremo 5 puntos bajos además del primero que ya lo hacemos con la cadena 4 5 y 6 y hacemos en total 6 vueltas seguidas solo haciendo puntos bajos cuando terminamos no hace falta hacer las cadenas porque ya la hicimos en el medio pero no vamos a cortar el hilo todavía vamos a coser el hilo de las cadenas del medio a el otro lado como hicimos en el otro lado le damos varias pasadas y terminamos con un nudo sin cortar el otro hilo porque vamos a seguir tejiendo entonces cuando tenemos así vamos a seguir tejiendo entonces cuando llegamos hasta acá tenemos que tener 6 puntos bajos acá 4 cadenas acá 4 puntos bajos acá 4 cadenas acá y 6 puntos bajos acá en total 24 puntos bajos si contamos las cadenas como puntos bajos entonces levantamos y hacemos 24 puntos bajos pasamos por estos 6 pasamos por las 4 cadenas 1 punto bajo en cada cadena 4 puntos en el medio 4 puntos 1 en cada cadena y 6 puntos finales en el otro extremo así nos tiene que quedar ahora vamos a terminar con punto deslizado y cortamos y ya está listo el saco falta esconder estos hilos como les dije con la aguja como hicimos con la manga elegimos entonces acá una parte que sea el lado de adentro y lo llevamos un poquito fuera del extremo porque si está justo en el borde se va a ver de todos lados en cambio si lo arrastramos un poquito al medio se va a ver solo de un lado que es lo que queremos que se vea solo del lado de adentro que es el que va a estar tapado hacemos esto con todos los hilos que nos quedaron menos los de las mangas los que me quedaron en las mangas en la parte donde van los brazos porque esto lo vamos a coser estos dos hilos entonces ponemos el saquito y si cosieron las mangas al cuerpo entonces cosen ahora el saco todo alrededor de las mangas agarrando el cuerpo agarrando todo si no cosieron las mangas al cuerpo porque quieren que el saco se pueda sacar y poner entonces cosen las mangas solo a donde va el saco o sea el saco lo cosen solo agarrando la manga no agarran el cuerpo porque si no se va a coser el cuerpo pero cosen esto todo alrededor agarrando punto con punto cosiendo lo que más se pueda para que no quede ningún agujerito no quede nada que se pueda ver y así queda el saco le pueden dar otras puntadas acá para cerrar bien el saco o dejarlo así como entreabierto eso es decisión de cada uno vamos a hacer lo último que es el sombrero para hacer el sombrero el sombrero es importante que lo hagamos rojo porque en realidad el las fotos es bien rojo pero para el video no lo conseguí lo hice después así que les muestro con este marrón pero mejor si lo hacen rojo hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos vamos a hacer 9 vueltas con aumentos empezamos haciendo las mismas vueltas con aumentos que hicimos con la cabeza que fueron 7 y añadimos 2 más vuelta 2 un aumento en cada punto vuelta 3 un punto bajo y un aumento y lo repetimos por toda la vuelta hacemos 9 vueltas con aumentos pasamos a la 4 donde empezamos con un aumento siempre agregamos un punto bajo entre aumento y aumento en cada vuelta entonces en esta vuelta hacemos un aumento y dos puntos bajos el sombrero también lo hacemos con punto en B esto igual es opcional yo hice el cuerpo solo con punto X para que quede un poquito más apretado vuelta 5 empezamos con tres puntos bajos un aumento y repetimos esto por toda la vuelta vuelta 6 como tenemos que hacer cuatro puntos bajos y un aumento vamos a empezar haciendo dos puntos bajos para empezar bajos seguimos con un aumento y ahora sí cuatro puntos bajos y repetimos esto por toda la vuelta un aumento cuatro puntos bajos un aumento cuatro puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta así nos va quedando vuelta 7 empezamos con un aumento y seguimos con cinco puntos bajos y esto lo repetimos por toda la vuelta un aumento cinco puntos bajos un aumento cinco puntos bajos hasta acá son las vueltas que hicimos con la cabeza pero vamos a hacer dos vueltas más con aumentos en la vuelta 8 tenemos que hacer seis puntos bajos y un aumento para no empezar con aumento o encima del aumento anterior empezamos haciendo tres puntos bajos un aumento y ahora sí seis puntos bajos un aumento seis puntos bajos un aumento hasta llegar al final de la vuelta ahora sí cuando llegamos hasta acá hacemos la última vuelta con aumentos entonces empezamos con un aumento y seguimos con siete puntos bajos y repetimos esto por toda la vuelta un aumento siete puntos bajos un aumento siete puntos bajos y cuando llegamos hasta acá terminamos con los aumentos ven que queda un poquito más grande que la cabeza y ahora vamos a hacer las vueltas donde solo vamos a hacer puntos bajos vamos a hacer solo cuatro vueltas donde solo vamos a hacer puntos bajos porque es medio chatito el corro no es tan grandote no ocupa tanto espacio en la cabeza así que vamos a hacer solo cuatro vueltas seguidas donde solo hacemos puntos bajos así nos va quedando ahora vamos a hacer un par de vueltas con disminuciones para que ajuste bien a la cabeza empezamos esta vuelta con una disminución y siete puntos bajos y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta una disminución siete puntos bajos una disminución siete puntos bajos por toda la vuelta cuando llegamos hasta acá vamos a hacer una vuelta más con disminuciones y ya casi terminamos después queda hacer la visera la parte de adelante entonces en esta vuelta empezamos haciendo tres puntos bajos una disminución y seguimos haciendo seis puntos bajos una disminución seis puntos bajos una disminución hasta llegar al final de la vuelta y esta es la última vuelta con disminuciones una vez que llegamos hasta acá ven como encaja perfecto no queda ni muy suelto ni muy ajustado y vamos a hacer la parte de adelante la visera no sé cómo le dicen a esta parte ustedes vamos a seguir el siguiente patrón tranquilos que les voy a explicar uno por uno pero vamos a hacer esto que está acá arriba vamos a agarrar solo el hilo que está cerca nuestro no vamos a agarrar estos dos vamos a agarrar solo este en toda la visera entonces hacemos punto bajo al lado un punto medio al lado un punto alto que es la primera vez que lo hacemos en este amigurumi entonces hacemos un punto alto en el de al lado un aumento con puntos altos o sea dos puntos altos al lado un punto alto al lado un aumento con puntos altos al lado un punto alto solo al lado un aumento con puntos altos al lado un punto alto al lado otro aumento al lado un punto alto al lado otra vez un aumento al lado un punto alto y ya vamos cerrando al lado un punto medio al lado un punto bajo y al lado ya un punto deslizado que es para cerrar ya agarramos los dos hilos y esto lo cortamos dejando una tira un poco larga esta la vamos a coser dentro del gorrito para esconder el hilo o lo usamos para coserlo yo lo dejé suelto al gorrito así que escondemos el hilo adentro del gorrito atándolo haciéndole un nudo y se lo ponemos así queda con la visera así queda el sombrerito se puede sacar y poner y una vez que escondemos el hilo o cosemos el gorro ya está terminada esta taylor así es como me quedó espero que les haya gustado que les haya servido me ayudaría mucho si me siguen en mis redes si se suscriben a mi canal si le dan me gusta a este video lo único que cambié después al final es maquillarle un poco la carita eso se los recomiendo porque queda muy lindo y muchas gracias por quedarse hasta acá chau 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 Gracias por ver el video